La Universidad de Costa Rica vela por el cumplimiento de las labores docentes en propiedad a través de la Comisión Instructora Institucional, la cual tramita las denuncias por faltas disciplinarias en caso de profesores. Nuestra tarea fundamentalmente es apoyar a las autoridades universitarias en darle recomendación sobre los procedimientos disciplinarios, sobre las posibles sanciones y también a la comunidad universitaria informarle sobre el establecimiento de este reglamento que tiene la universidad y los procedimientos de cómo actuar, tanto las partes denunciantes como las partes denunciadas. Las faltas por parte de los docentes van desde las leves como utilizar lenguaje ofensivo o incumplir con los horarios académicos, hasta las faltas graves como sentarse en periodo de clase, o incluso las faltas muy graves como abandonar sin justificación la labor docente o atentar contra la integridad de la comunidad universitaria. Las sanciones van desde la suspensión temporal sin goce de salario hasta el despido, según sea el caso. En este momento estamos empezando a atender casos relacionados con situaciones que están afectando la integridad personal de los funcionarios, tanto porque se asignan tareas que se consideran poco calificadas para los puestos en los que están las personas, situaciones de maltrato que están afectando también emocional, psíquica y personalmente, inclusive familiarmente a los funcionarios. En lo que lleva del 2013, la comisión ha atendido un total de 25 casos, la mayoría presentada por estudiantes. Si desea más información o hacer alguna consulta, puede llamar al 2511 1523. Esta comisión solo atiende los casos de profesores en propiedad, pues los casos de los docentes interinos están a cargo de la Junta de Relaciones Laborales.